Hola locos del Bulldog, este es el canal Bulldog Inglés Barcelona y yo soy David, criador por más de 20 años. A todos vosotros que sois amantes de esta preciosa raza, tanto particulares como criadores, este canal es vuestro canal. Así que suscribiros ahora y darle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos que voy a hacer. Os va a servir para cómo educar, cómo cuidar, limpieza, etc. Todo tipo de curiosidades y cosas que os van a servir para el día a día para vuestro Bulldog. ¿Os sentís en algún momento que no sabéis qué hacer? Este es vuestro canal, porque todas vuestras dudas las quiero aquí abajo, en los comentarios. Comentar todas las dudas que tengáis, preguntas qué os está pasando con vuestro Bulldog y que no tenéis ningún tipo de solución. Aquí yo os las voy a resolver y para vosotros, criadores, este es un canal en el cual os voy a enseñar desde que nace hasta que los cachorros ya tengan dos meses, tres meses y a una edad más avanzada, cómo tenéis que hacer la alimentación, la cría, para que haya la menor mortalidad posible. ¿De acuerdo? Si queréis ser tanto futuros criadores como criadores, porque todos tenemos secretos de cómo criar y cómo hacer las cosas. Lo que pasa que nunca se cuentan. Yo estoy aquí para contarlo y para que vosotros tengáis unas facilidades mayores a la hora de criar. Así que dentro de nada voy a poner el primer vídeo. Estar atentos, suscribiros, campanita y no os lo perdáis. El próximo vídeo entramos en materia. ¡Hasta luego amigos!